Aplicaciones de Tales Volumen de un tronco de cono Tronco de cono cuya altura es 9 y los radios de sus bases 28 ¿Para qué me servirá Tales? Para esto Entonces me dicen que esto mide 20 Esto mide 8 Y esto mide de altura 9 ¿Qué hago? ¿Para qué quiero Tales yo ahí? ¿A qué me sirve? ¿Qué pasa? ¿Eh? Yo tengo esto de aquí abajo Me falta esto, ¿vale? Entonces yo sé que esto mide 9, que esto mide 20, que esto mide 8 Y quiero medir cuánto mide hasta aquí arriba Ahora veremos por qué X ¿Vale? Entonces yo digo 20 es A8 El grande es A5 Como el grande, que sería X más 9 Es A5, que sería X Y de ahí saco la X Hay gente que tiene muchos problemas para sacar la X No sé por qué Y casualmente me da 6 De escándalo, ¿no? Porque ahora tengo Lo que mide de aquí a aquí 6 Y tengo el total Entonces lo que hago para calcular el tronco Es calcular el volumen del grande Que el volumen de un cono es Un tercio De pi Por el radio al cuadrado Por la altura Que sería 9 más 6, 15 Y el volumen del peque Que sería un tercio de pi Por el radio que es 8 al cuadrado Por la altura del chico Que es 6 Resto eso Y ya está Y ya está un destacado 3